Yo soy el mejor gallero De toditos los palenques Me gusta ver a los gallos Que aquí se juega la vida Echándose picotazos con entera valentía Me gusta ver a los gallos Que aquí se juega la vida Los palenques son mi vida Al igual que mi pasión Yo le canto a los galleros Con todo mi corazón Los palenques son mi vida Al igual que mi pasión Los palenques en las ferias Y carreras de caballos De México tradición Con las peleas de gallos De México tradición Con las peleas de gallos Cancionero por herencia Lanzo mi canto sincero Para todos mis amigos Que es el público que quiero Para todos mis amigos Que es el público que quiero Yo soy el mejor gallero Yo soy el mejor gallero De toditos los palenques Aquí les dejo mi canto A toditos los presentes Yo soy el mejor gallero De toditos los palenques De toditos los palenques De toditos los palenques Gracias por ver que no